Bueno, soy alumno de Sensei Patriot Rechoa, el estilo que voy a presentar en este momento, estilo Karate Do, Chotokan. Chotokan, traducido Casa de Pino Odiante. Y voy a mostrar una carta que se llama Yon, traducida es Templo. Yon! Yon! Yon, traducido Casa de Pino Odiante. Muy bien, ustedes se llaman del estilo de Chotokan. Hay grandes exponentes del estilo de Chotokan. Ahí tenemos a este señor muy famoso, Van Dam, que es de Amo Yudev. Este es Chotokan entre los japoneses porque tenemos al profesor Hidetaka Nishiyama y seguimos con Kazaki, que han sido grandes representantes del Pino Chotokan. Enseguida, enseguida seguimos con el tipo Amor Mechal, el Tai Chi Chuan, que quiere decir gran obra. Y nos va a presentar lo que es el Tai Chi, que puede ser entrenado por niños. Tai Chi Chuan es un arte marcial, basado en la filosofía del equilibrio. Muchos le llamamos Tai Chi, en forma abreviada. Pero Tai Chi en sí es más una filosofía que un arte marcial. Tai Chi Chuan, Chuan es el culto, es la energía, la parte marcial, ese arte. Así que el término correcto es Tai Chi Chuan. Se caracteriza por movimientos suaves, nerviosos, fluidos, acompañados de respiración profunda, que ha sido comprobado que da muchos beneficios para la salud. Tai Chi Chuan nos ayuda a trabajar las articulaciones, los músculos, para darnos más flexibilidad y movilidad, y nos ayuda también a mover las articulaciones. En este momento voy a ejecutar una forma de 24 movimientos. Tai Chi Chuan, 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 ¡Gracias! 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 ¡Apa! ¡Esperame! ¡Que se va a dar barrio largo! ¿Está bien? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Adiós! 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 ¡Uh-huh! Gracias. 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 Gracias.